Durante el recorrido por las calles de la Colonia Galaxia 2, los candidatos del Movimiento Ciudadano por la Presidencia Municipal de Solidaridad, Rubén Darío Rodríguez y Luis Roldán por la Diputación del Distrito 5, tuvieron un diálogo directo con los ciudadanos. Junto con las brigadas de jóvenes ciudadanos recorrieron las calles de Galaxia 2, tocando casa por casa y saludando a los ciudadanos y escuchando además sus demandas. Mayor seguridad pública, alumbrado público, fraudes hipotecarios y mejores servicios públicos son las demandas más sentidas. De entre estas demandas hubo mayor insistencia por parte de los ciudadanos para pedir el apoyo y que se definan sus derechos frente a los fraudes hipotecarios que ponen en peligro su patrimonio, ya que desde hace años el pago por sus propiedades se ha incrementado de tal manera que es casi imposible terminar de liquidar el capital. Destacó además la denuncia de un ciudadano por el robo del cobre y el cable del alumbrado público. Con imágenes de J.A. De La Rosa para Notivision Lourdes Mata. J.A. De La Rosa para Notivision Lourdes Mata.